Este informe especial para la persona que nos escucha a través de la radio HCH. Hace unos segundos, un carro tipo volqueta, le arruinaron los frenos e impactó en una parte lateral de lo que es el puente de nivel o túnel que está en el anillo periférico. Repito, mucha atención, este túnel está frente a una de las entradas a Residencial Honduras. En este instante, miembros de la Policía de Viabilidad y Transporte hacen lo suyo para quitar algunos tubos laterales que quedaron exactamente obstaculizando este túnel. Así que si va a transitar por este lugar con la paciencia respectiva, una volqueta, pues los frenos no le funcionaban a su conductor y tuvo que estrellarse en este costado. Gracias a Dios, solamente estamos hablando de daños materiales de esta volqueta y también de el puente o túnel en el anillo periférico. Con este informe especial, retornamos a la programación normal de Hable Como Habla.